¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Con los ojos puestos en ellos esperando una confirmación, Sebastián, Yatra y Aitana ya no pueden pasar el rato juntos sin que los medios se enteren. Por lo que en esta ocasión se dio a conocer que los cantantes disfrutaron de una cena junto a sus respectivas familias, así como que el colombiano ha estado en la casa de la española. Por eso hoy te presentamos, se filtran las primeras imágenes que confirmarían el noviazgo de Sebastián, Yatra y Aitana. Aunque Aitana y Sebastián, Yatra siguen en completo silencio sin decir una palabra de lo que ocurre entre ellos, sus constantes salidas juntos ha provocado que poco a poco se confirme su romance. Y es que después de que el colombiano estuviera en el último concierto de Once Razones Tour, que pasaran juntos Navidad y Año Nuevo, así como ser vistos divirtiéndose en una fiesta rage donde testigos aseguran se besaron y recientemente se escaparon a la nieve, ha sido la revista Hola quien ha logrado capturar fotos de Yatra y Aitana cenando en un reconocido restaurante italiano. Pero eso no es lo que ha dejado sorprendidos a todos los fans. Y es que en la cena se encontraba María Adelaida, madre del intérprete de modo avión, y Olga de Palma Ocaña, prima de la española. Y finalizada la cena, la parejita se dirigió al nuevo chalet que Aitana compró luego de separarse de Miguel Bernardo. Y es que recordemos que en septiembre de 2020, Aitana compró una casa de 270 metros cuadrados en el barrio de Deza de la Villa en Madrid, España, propiedad a la que se mudó junto con Miguel un año después. Además, la vivienda se encuentra en el mismo barrio en el que viven los padres del actor. Y por si eso no fuera poco, según la revista, Yatra entró al chalet luego de correr alrededor del lugar con su entrenador. Además, fue a principios de la semana pasada cuando en la noche fue visto en coche entrando a la propiedad. Y en cuanto al chalet, este está ubicado a las afueras de Madrid, en una lujosa urbanización donde tiene como vecinos a otros famosos como David Bisbal, Carlos Sobera y Patricia Conde. Además, la propiedad consta de tres plantas, teniendo una piscina y una parcela de 2.700 metros. Y justamente Aitana la compró a finales del año pasado. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.